En el Salmo 139 hermanos Un Salmo hermoso, maravilloso Le pido a Dios que ojalá nos pueda revelar esta palabra Que la podamos correr por hora Y podamos meditarla Reflexionarla Salmo 139 ¿Está durmiendo? ¿Están durmiendo con el ojo abierto? No duerma Dice el Salmo 129 Oh mi presencia y oh mi ciencia de Dios Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí oh Jehová Tú la sabes toda Gloria a Dios Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es y no lo puedo comprender ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos allí Estás tú Y si en el seor Y si en el seor hicieres mi estrado Es aquí Allí estás tú Tú estás Si tomare las alas del alma Y habitar en el extremo del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijeras ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo que son las tinieblas que la luz Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vio en tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán precioso me son, oh Dios Tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumeros se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo De cierto Dios hará morir al impío Apartados pues de mí Hombres sanguinarios Porque blasfemia dicen ellos contra ti Tus enemigos toman en vano tu nombre No odio, oh Jehová A los que te aborrecen Y me enardezco contra los enemigos Los aborrezco por completo Los tengo por enemigos Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino De perversidad Y guíame por el camino eterno En el nombre de Jesús Amén Esta palabra En lo personal me hace Meditar día a día En lo siguiente Tenemos un Dios que es omisiente Y yo me presento Y tal como dice el Salmo Él lo sabe todo Él lo ve todo Él lo explodina todo Significa que estamos desnudo delante de Él Que no podemos ocultarnos de Dios Ni ocultarnos De nada Entonces la pregunta que yo me hago Y espero que usted se la haga Y que usted me pite Es lo siguiente Cuando yo estoy En mi casa En mi familia En mi trabajo O donde yo me encuentre Esta palabra Tiene que hacerse bien en mi Porque yo sé que Él Me está viendo todo Está viendo Está escuchando Está escurriñando Lo que pienso Lo que digo De la forma De la manera Él lo ve todo Muchas veces Nos comportamos Indiferentes a esta palabra Actuamos Y decimos Y hacemos cosas Que Dios Yo creo que Se cubren los ojos Y se tapan los oídos Para no verlo Y escucharlo Y la pregunta es ¿Por qué lo hacemos? Si yo sé la palabra Usted y yo Estamos en problemas Hoy día A partir de hoy día Porque tengo la palabra Y sé que eres Él Entonces Cada cosa que hago Yo tengo que saber Que está ahí Mirándome Escuchándome Escudriñándome Mi mente Mi corazón Mi pensamiento Absolutamente todo ¿Y por qué no hago Conforme a esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque no hay Temor Reverente En el corazón De los hombres No hay temor No hay miedo Como dice Isaías 8 Jehová es mi temor Y mi miedo Si yo tuviera Temor a Jehová Si yo tuviera Miedo De hacer algo Que vaya Contra su palabra Entonces Yo Tendría que ser Un hombre Y usted Una mujer de Dios Intachable Irreprensible Una persona Llena del amor De Dios Una persona Que vive En la paz Y la gracia En la mansedumbre En todo fruto Del Espíritu de Dios Y la verdad Es que muchas veces Nos comportamos Total Y absolutamente Distinto A lo que Dios Nos pide Que nos comportemos Y eso es terrible Porque Él lo ve Todo Mire Vaya Ezequiel 8 Vaya Ezequiel 8 8 y 9 Era un poco extenso Pero Es necesario Que se los lea Ezequiel 8 y 9 Cuando me dio el salmo O sea Me dio primero Ezequiel 8 y 9 Y después me llevó Al salmo Era obvio Lo tiene Dice Visión De las Abominaciones En Jerusalén En el sexto año En el mes sexto A los cinco días Del mes Aconteció Que estaba yo Sentado En mi casa Y los ancianos De Judá Estaban sentados Delante de mí Y allí Posó Sobre mí La mano De Jehová El Señor Y miré Y aquí Una figura Que parecía De hombre Desde sus lomos Más abajo Fuego Y de sus lomos Para arriba Parecía Resplandor El aspecto De bronce Refugiente Y aquella figura Extendió la mano Y me tomó De los De las Hudejas Que es el pelo Cabello De mi cabeza Y el Espíritu Me hizo Me alzó Entre el cielo Y la tierra Y me llevó En visiones De Dios A Jerusalén A la entrada De la puerta De dentro Que mira Hacia el norte Donde Estaba La habitación De la imagen Que había visto En el campo Y me dijo Hijo de hombre Alza ahora Tus ojos Hacia el lado Del norte Y alcé Mis ojos Hacia el lado Del norte Y aquí Al norte Junto a la puerta Del altar Aquella imagen Del celo Del celo En la entrada Y me dijo Entonces Hijo de hombre ¿No ves Lo que estos Hacen Las grandes Abominaciones Que la casa De Israel Hace aquí Para alejarme De mi Santuario Pero vuélvete Aún Y verás Abominaciones Mayores Y me llevó A la entrada Del atio Y miré Y aquí En la pared Un agujero Un hoyito Por lo que uno miraba Y me dijo Hijo de hombre Caba Ahora en la pared Y cabé En la pared Y aquí Una puerta Y me dijo Luego Entra Y ve Las malvadas Abominaciones Que estos Hacen Allí Entré Pues Y miré Y aquí Toda forma De reptiles Bestias Abominaciones Y todos los Ídolos De la casa De Israel Que estaban Pintados En la pared Por todo alrededor Y delante De ellos Estaban 60 Varones De los ancianos De la casa De Israel Y de Jean Anías Hijo de Zafán En medio De ellos Cada uno Con su Incensario En su mano Y su día Una nube Espesa De incienso Y me dijo Hijo de hombre ¿Has visto Las cosas Que los ancianos De la casa De Israel Hacen En tiniebla Cada uno En sus cámaras Pintadas De imágenes Porque dicen ellos No Nos ve Jehová Como dicen No Nos ve Jehová Jehová Ha Abandonado La tierra Y después Y me dijo Después Vuelvete aún Y verás Abominaciones Mayores Que hacen Estos Y me llevó A la entrada De la puerta De la casa De Jehová Que está Al norte Y aquí Mujeres Que estaban Allí Sentadas Endechando Atamud Ese es un Demónio Luego me dijo No ves Hijo de hombre Vuelvete aún Y verás Abominaciones Mayores Que estas Y me llevó Y me llevó Al atro De dentro De la casa De Jehová Y aquí Junto a la entrada Del templo De Jehová Entre la entrada Y el altar Como veinticinco Varones Sus espaldas Vuelta al templo De Jehová Y sus rostros Hacia el oriente Y adoraban Al sol Y idolatría Esto Mostrándose Se hacían Se hacía Hacia el oriente Y me dijo Has visto Hijo de hombre Es cosa Liviana Para la casa De Judá Hacer Las abominaciones Que hacen Aquí Después Me Han llenado De maldad Después Que han llenado De maldad La tierra Se volvieron A mí Para irritarme He aquí Que aplican El ramo A sus narices Pues también Yo Procederé Con furor No perdonaré No perdonará Mi ojo Ni tendré Misericordia Y gritarán A mis oídos Con gran voz Y no Los oiré Cuando En mis oídos Con gran voz Diciendo Los verdugos De la ciudad Han llegado Y cada uno Trae En su mano Su instrumento Para destruir He aquí Que seis varones Venían del campo De la puerta De arriba Que mira Hacia el norte Y cada uno Traía en su mano Su instrumento Para destruir Y entre ellos Había un balón Vestido de lino El cual Traía en su cinto Un tintero De escribano De escribano Y entrado Se pararon Junto al altar De bronce Y la gloria Del Dios de Israel Se elevó De encima De Querubín Sobre el cual Había estado El umbral De la casa Y llamó Jehová Al balón Vestido de lino Que tenía En su cintura El tintero De escribano Y le dijo Jehová Pasa Por el medio De la ciudad Por el medio De Jerusalén Y ponles A viejos Y les dijo Contaminad La casa Y llenad Los sacros De muertos Salid Y salieron Y mataron En la ciudad Aconteció Que cuando ellos Iban Matando Y quedé yo Solo Me postré Sobre mi rostro Y clamé Y dije Ah señor Jehová Destruirás A todo El remanente De Israel Derramando Tu furor Sobre Jerusalén Y me dijo La maldad De la casa De Israel Y de Judá Es grande Sobremanera Pues la tierra Está llena De sangre Y la ciudad Está llena De perversidad Porque han dicho Ha abandonado Jehová La tierra Y Jehová No No oye Así pues Yo haré Así pues Haré yo Mi ojo No perdonará Ni tendré Misericordia Haré recaer El camino De ellos Sobre sus propias Cabezas Y aquí Que el varón Vestido de lino Que tenía El tintero En su cintura Respondió Una palabra Diciendo He hecho Conforme A todo Lo que me Mandales En el nombre De Jehová De Jesucristo Amén Amén Esta palabra De Ezequiel 8 y 9 Está relacionada Con el salmo Omnisciente Omnisciente El ve todo Nuestro pecado El ve toda Nuestra maldad El ve toda Nuestra desobediencia El ve nuestra conducta El lo sabe todo El lo ve todo Bueno En ese tiempo Él mandó A matar Y puso Una señal Sobre los hijos De Dios Y al resto Los mató A todos No perdón No a nadie Bueno En este tiempo Hermano No es diferente No es diferente Quizás no hay Una muerte física Pero si una muerte espiritual Y eso es así Eso es así Por eso que es importante Que nosotros Como hijos de Dios Debemos sujetarnos Y debemos cumplir Lo que es normal Poner por obra Todo lo que nos dice Porque cuando usted Está en su casa Cuando usted Comparte con su familia Se relaciona con su familia Con su esposa Con sus hijos Con sus colegas De trabajo Dios no está viendo Lo que usted está haciendo Y de la forma Que usted lo está haciendo Ni usted ni yo Vamos a quedar Sin testigos Por las obras Que nosotros hacemos Si yo trato mal A mi hija Si yo la ofendo Si yo la daño Él me está viendo Él me está escuchando Él está escureñando Mi corazón Si yo hago cosas Inderidas Él está ahí Sus ojos están ahí Sus oídos están ahí ¿Usted ha meditado en eso? ¿Usted medita en eso? ¿Usted sabe? ¿Es así o no? ¿O no? Cuando usted se enoja Ahí está él Mirándolo Cuando usted dice Una mentira Ahí está él Escuchándolo Cuando usted Actúa con soberbia Ahí está él Viéndolo ¿Usted está para nada? Cuando usted es orgulloso Cuando usted ofende Cuando usted daña Cuando usted roba Cuando usted no se congrega Ahí está él Viéndolo y mirándolo Y bueno Y nosotros La verdad es que Él nos ha dado Y nos ha enseñado Muchísimas palabras Muchísimas palabras Pero cuántas de esas palabras Ponemos por obra Ayúdenos Señor Hermanos Las cosas de Dios Son más serias De lo que usted y yo Imaginamos Mucho más serias Por eso digo No hay temor de Dios En nuestro corazón Aún no nos ha sido revelado Este amor de Dios Porque si no hubiera ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Estaríamos poniendo Por ahora A lo que el Señor Nos dice Los frutos del Espíritu Santo Deberían ser Parte de nuestra vida Completamente Como decía El Espíritu Santo Mire Si hay algo importante Es el amor Yo lo compartía A mi hija O el día Le compartía A mi hija Ya sabes Yo me imagino El ambiente Que había Cuando Jesús Estaba en medio De sus apóstoles Él es amor Él tiene que haber Irradiado amor Ternura Algo que Tenemos poco Aún nos falta mucho Amar Como Él ama Tiene que venir Una unción Un poder Un don de amor Sobre nuestra vida Para amar de verdad Para ser amable Ser gentil Ser amoroso Ser tierno Sin apartarnos De decir la verdad Que es su palabra A los santos Santos Al pecado Pecado Eso también es amor Pero Mire Vamos a ir De esa puerta Para un ratito Y me aseguro Que vamos a hacer cosas Que hoy día El Señor Dijo Que no hicieron Y nos vamos A volver a comportar De la misma manera Sin ningún temor Reverente Delante de su presencia Donde usted esté Él está ahí Así es Así que eso Les quería Yo hermano Compartir Y le pido al Señor Que ojalá Esta palabra Usted la pueda tomar Pueda volver A leer el Salmo 139 Que de verdad Un Salmo maravilloso Habla de ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿De quién somos nosotros? Nada Nada Delante de su presencia Pero no No tenemos respeto No respetamos Ni tenemos temor Como deberíamos tener Que el Señor Los bendiga Y mediten Y piensen Que esfuércense Acuérdense Antes de hablar Antes de actuar Piensen ¿Quién está ahí? Mirándolo Y escuchándolo No actúen alocadamente Actúen con gracia Pienes a Dios Que les dé gracia Que les dé sabiduría Que les abra el entendimiento Comportémonos Como verdaderos cristianos Como verdaderos hijos de Dios Que el Señor los bendiga Gracias hermano Amén 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 Amén